Se vuelve más llamativo para las personas. Yo no sé si ustedes han visto, han empezado a ver, que empiezan a decir que los gringos saben vender muy bien. Porque resulta que muchas veces compramos incluso lo que no necesitamos. ¿Sí? Y resulta que ellos descubrieron que hay cosas que logran efectos en las personas para lograr, para lograr que las personas compren, para que se vean más interesados en lo que están. Ahora, ellos mismos van a llegar aquí, van a llegar a un sitio alto, que se va a ver bonito, bien pintado, ellos se van a sentir. Tranquilos, contentos, como cuando uno va a un centro comercial, bien bonito. ¿Sí? Bueno, listo, continuemos. Ahora les estoy mostrando la parte de atrás. Esto abarca dos sitios. Lo que se propone aquí es que tenga 1.5 metros de frente. ¿Sí? Estos son dos, por decir, son solo dos de los linchos que tienen que ser, porque por cada uno son, dentro de los que son fibros, son 80 por lado y lado, 80 y son 160. En total de este tipo. ¿Sí? Y que sería un metro, un metro y medio, y como les decía, dos metros allí y cuatro metros a la parte más alta del sitio. ¿Eso es claro? Sí. ¿Hasta el momento alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una. Diga, pregunte. ¿Sabes qué le falta ahí? Para eso estamos acá. Servicios, servicios de originales y... Efectivamente. De hecho, de hecho, de hecho, no solo se van a plantear obviamente los servicios, sino que también, como les decía, se van a plantear un punto, un punto de acopio. ¿Sí? Por lo que les decía, igual se han tenido unas conversaciones con algunas personas de la Oficina de Desarrollo Económico, y de hecho empresas como Postobón y Grinandín están muy interesados. Yo creo que muchos conocen la propuesta que hay para el de Mango y Lacha, ¿no? Entonces, el señor Mauricio Ponce también está muy interesado en esto que estamos haciendo acá, pero eso ya después seguramente se hablará con ustedes, ¿sí? En efecto, los servicios tienen que estar no solo para nosotros, también para las personas que vienen a visitar, que vienen a comprar, que vienen al río, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que volvernos un ejemplo, y por eso siempre tenemos que actuar en equipo, donde vamos a mantener las cosas limpias, bien pintadas, bien mantenidas, porque esto tiene que ser un éxito, y yo les digo, se los digo y se los aseguro, se los aseguro si me equivocaron, que si nosotros actuamos y como tenemos que actuar, vea, nosotros nos volvemos ejemplo a nivel nacional, y tenemos con qué, tenemos la gente, ¿sí? Somos gente educada, gente capaz, y lo podemos hacer, y si otros lo han logrado, ¿por qué nosotros no vamos a poder? ¿Podemos o no podemos? Sigamos. Bueno, aquí hay unas opciones para esas personas que hablábamos al principio, que no tienen la opción de de pronto movilizarse o por lo menos en principio, ¿por qué? Porque es la madre que va a cuidar a sus hijos, porque es la madre que tiene que ir a cocinar, porque es la madre que tiene que entrar y salir del negocio, como sucede, ¿sí? Por eso muchas personas tienen negocio exactamente al frente de su puerta, ¿sí? Entonces aquí se presentan tres opciones por ahora para estas personas. Uno, es tener, es decir, como leía, es que todos tengamos unos diseños estándar que el que vea sepa que llegó a nuestra área, que llegó al territorio Curpac, ¿sí? Y que todos manejemos más o menos lo mismo. Tenemos la opción de solicitar los dineros para esto o para solicitar, ¿sí? Y lo vamos a hacer. Por eso, entonces, igual, como les dije, se han visto diseños que han ganado premios, diseños que en este momento en nuestros países se han hecho para todos los vendedores, ¿sí? Aquí tenemos uno que es muy sencillo, como les decimos, una opción individual semiestática. ¿Qué quiere decir eso? Usted sí la puede desarmar, usted sí la puede mover, pero cuando usted la ponga allí, ella está bien ubicada y no se le va a mover para un lado ni se la va a ir para el otro, va a estar cubierto del sol, ¿sí? Y va a tener un buen espacio. Esa es una opción práctica, una opción que es amigable con el ecosistema y que nos da la opción a nosotros de decir, ¿sabes qué? Yo aquí como que no estoy vendiendo, pero el vecino está vendiendo bien. Más bien me hago al lado de él. ¿Sí? Nos da esa opción porque la podemos desarmar y la podemos mover. Y es una opción sencilla que podemos guardar incluso en nuestra misma casa. ¿Sí? Si ese es el caso. Bueno, continuemos. Bueno, tenemos una opción dos, que es una opción individual móvil. También hay el caso de quien necesitará una opción que tenga ruedas. También es una cosa que está, es un diseño que está, es amigable con el ambiente. ¿Sí? Entonces, algo parecido a esto. ¿Sí? Como una carreta, pero una carreta que sea bien bonita, alegórica, ya los colores nosotros los podemos manejar. ¿Sí? Es algo que también la gente puede llegar y meter a un lado de su casa. ¿Sí? Es una opción. Una opción móvil que no se desarma, pero que pueden llevar y transportar. Si en el caso, por ejemplo, hablemos de un ejemplo cualquiera, doña Claudia, la señora de la leche. ¿Sí? A ella le toca llevar dos cosas de leche y salir corriendo y regresar a la casa. Por ejemplo, si ella pudiese llevar aquí su lechecita, seguramente podría llevar más. Eso es un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. Continuemos. Bueno, acá de pronto esta no se ve tan claro. Esta es una opción muy buena que están usando en otra parte. ¿Sí? Que como le pongo aquí un individual plegable. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos cogen y le sacan un tornillito aquí y esta vez la se echa para abajo, la tabla para arriba y se la llevaron. ¿Sí? Y sigue siendo igual una opción que sigue siendo amigable con el ambiente. ¿Sí? Nosotros vivimos en un ambiente muy verde, un ambiente muy sano y queremos que siga siendo así. Y como les digo, podemos llegar a ser una opción ejemplar para el país. Es una opción y la tenemos que manejar. ¿Por qué no? Así como hablan de Armenia y los respeto mucho, Manizales, toda esa área es una hermosa. ¿Y nosotros por qué no podemos hacerlo? Ellos lo hacen, nosotros también podemos. ¿Sí? Ahora, esta es una opción igual. Es muy parecida al principio. Solo que esta se plega. Como les digo, se le quita un tornillito acá. Y este de aquí. Y ella se plega y queda toda derecha y uno se la lleva. ¿Sí? Esas son hasta aquí tres opciones que se están manejando en otros sitios. Y son opciones que han ganado premios y que están siendo muy copiadas en otros sitios. ¿Sí? Continuemos. Bueno, hasta aquí. Bueno, gracias. Esas son las opciones que se les presentaron hasta este momento. Igual van a venir otros de nuestros compañeros. Se va a plantear también lo que les decía. O sea, no es una obligación para todos. No es una obligación llegar a estos sitios. No es una obligación que lo hagamos de forma conjunta. ¿Sí? Pero es una opción. Y para mí es una opción bien importante. Imagínense, como decíamos ahora, que llegue una persona y para el carrito y yo voy a comprar agua. Pero llega y usted bien presentadito su piña, bien presentadito el almuerzo, bien presentadito la empanada, bien presentadito los violines. Entonces, este señor que tenía la platica y el bolsillo para comprarse el agua, ve, 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 esos dulces son más ricos. Entonces, viene acá y viene acá y seguro porque ya parqueó su carro. O sea, que va a tener la opción incluso de darse un paseo y decir, ve, es tan bueno esto. Que eso lo hacemos muchos. Muchos lo hacemos. ¿Sí? Hay mucha gente que va aquí y por allá que está buscando regalos, presentes. Ahora imagínense, es como les digo. Como tenemos un centro comercial, claro que no está cubierto totalmente. Pero le vamos a dar la opción a la gente de que paren y miren todo. La diferencia de cuando paran y le comen la piñita, es que el que para y le comen la piña, para de pronto, de pronto más adelante, para allá al almuerzo o a la estación de gasolina y sigue derecho. Porque no va a estar pari, 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 pari. Pero si nosotros le damos la opción a una persona de que pare y que pueda ver todo lo que tenemos en nuestra área, que le hagamos una buena comercialización también en la vía, ¿sí? Eso nos abriría mucho espacio y nos abriría muchas oportunidades de mejorar nuestra venta. Como les digo, para quien esté de acuerdo, para quien pueda mover esos sitios, ¿por qué se escogió ese sitio geográficamente? Aparte de que lo que hablamos en principio, de que es seguro, de que se cuenta con todo el terreno, que se puede comprar para, para, para allá, hay otra cosa. Que es el centro geográfico del territorio cruzal. Es decir, que es la misma distancia para allá que para allá. Es decir, nadie tendría que recorrer más de allá. Es decir, nadie podría decir, no, es que a los de acá nos toca recorrer 14 kilómetros, porque está pegado a la esquina allá. No, está en el centro geográfico, ¿sí? Es la misma distancia para todos. ¿Sí? Como les digo, sabemos, se sabe que no es la opción para todos poder moverse ahí, pero sería una opción muy importante que se asimile, que lo piensen, que lo analicen, que podamos todos estar en un solo sitio. Donde les digo, vamos a estar más, donde usted va a poder seguir vendiendo e irse de pronto un ratico. Porque ahí están todos los demás vecinos. ¿O no? ¿Sí? Hay muchas cosas que pueden pensar de eso. Y también se presentaron algunas opciones para estas personas que de pronto por ahora no pueden moverse ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta presentación? ¿O a lo que dije? ¿Las casetas las hacen ustedes o no toca a cada persona? ¿No toca a cada persona? ¿Cómo? ¿Las casetas las hacen ustedes? A ver, ¿qué es lo que sucede? Para nosotros en este momento estamos en el proceso y estamos muy cogidos de tiempo con esa parte, porque ya el concesionario necesita tener ese momento donde se están haciendo las propuestas para compensar el daño que se le está haciendo a nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente, aparte de la parte verde, también es a lo que estamos acostumbrados a ver. A nuestros vecinos, a nuestros arbolitos, a nuestra montañita, toda nuestra montaña. Bueno, eso, eso es parte de nuestro medio ambiente. Ellos van a tener que dar algunas medidas para compensar esas pérdidas que estamos teniendo socioeconómicas también. Entonces, esta es una de esas posibilidades que nosotros les estamos diciendo, oigan, ¿nos pueden compensar así? Porque mucha gente, muchas personas que están vendiendo ahora en la vía, ¿sí? O alguien en la Agencia Nacional de Infraestructura les va a decir, no señor, ya no se puede, porque es que ahora tenemos una vía internacional. Entonces, cuando les vengan a molestar y a molestar para que les manden de ahí, necesitamos tener una opción. ¿Sí? Necesitamos tener una opción. Y una opción buena, no cualquier opción. ¿Sí? No sé si eso responde a su pregunta. No, pero es claro. Oigan, dos cositas. La presentación del ingeniero pues ha sido suficientemente amplia, muy bien sustentada, pero vale la pena que precisemos alguna cosa. El gran está diciendo. Estas son propuestas. Estas son alternativas que se están construyendo desde el consejo, el equipo de trabajo del consejo. Y no estamos garantizando que eso ya sea un hecho. ¿Sí? Esta es una discusión que se está pactando con el concesionario. Y, obviamente, entre sábado y domingo, si mal no estoy, lunes, va a haber un ejercicio o un taller de establecimiento de acuerdos. En ese establecimiento de acuerdos va a quedar establecido a qué está dispuesto el concesionario de establecer medidas de compensación por estas afectaciones que va a generar a lo largo del trayecto vial. Entonces, lo que queramos dejar en cada una de las personas que están aquí es que estas son propuestas. No está establecido ni determinado absolutamente nada. Pues para que después no se le vaya a devolver la pelota al consejo. Es que ustedes nos presentaron esto, nos mostraron esto y hoy no se consideran esto. Todo depende del proceso de concertación, de negociación, al que se llegue con el concesionario. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Eso queríamos dar de presente. Y va a ser otro punto. Ah, bueno. Y entonces, efectivamente, lo que dice el economista Efe es muy importante. ¿Sí? Y, igualmente, ¿por qué se le está socializando esto? Porque es muy importante que en el momento que se haga la propuesta para la compensación, todos estemos en la misma página. ¿Qué significa eso? O que todavía hemos hecho el consenso de que sí se necesitaría o que no se necesitaría. ¿Eso es claro? O sea, necesitamos llegar. O sea, que ustedes digan, sí, sabemos que la ANI va a venir a decirnos que ya no estamos más aquí. Y van a venir más seguidos. ¿Listo? Si no podemos, podemos tener la opción. Pero si está la opción, no significa que la todos vamos si quieren. No. Por lo que ya dijimos. Porque es que si damos esa doña ahí, después viene gente a otro sitio y se dueña a eso. ¿Sí? Entonces, si esa medida, si esta opción nosotros decimos es buena, entonces hay que apoyar a quién? Al Consejo Comunitario Grupado. Porque cuando se haga la propuesta, ellos allá seguramente, o mandan a alguien y dicen, vea, usted sabía que, ¿y usted le parece eso bueno? No, yo no estaba de acuerdo con eso. ¡Hombre! ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que ponernos de acuerdo. Porque es que dentro de este proceso, la respuesta de la comunidad es lo más importante. Porque es que es la comunidad la que está impactada. Impactada, de forma negativa, se puede asumir. Porque es que los cambios pueden ser buenos y pueden ser malos. Pero un cambio, para uno en este caso, que le quiten la vía, a su familiar, a su vecino, no es bueno. Pero también tiene cosas positivas. Nos van a atraer más clientes en el caso de ustedes. ¿Sí? O también nos quitan otros, de hecho. ¿Sí? Entonces, con esto, había una pregunta más por allí. Sí, yo quería, o sea, mi actividad económica, ¿siste? No es la comprensión. Y además de una de las historias. Históricamente, eso es, efectivamente, la casa. No es la de la casa. Ya les... Ya les... Sí, eso es la palabra. Permítame, yo hago una consideración. Y bueno, yo entonces, hasta aquí, pues ya dejo a los demás compañeros, gracias por su atención y como les digo, una cosa más, de hecho, no tenemos tiempo de hacer la de, ah, yo lo pienso y en dos semanas le digo, no hay tiempo para eso, porque para más que ya tenemos que estar listos. ¿Sí? ¿Hay que esperar? ¿Sí? Y eso es muy importante en la vía, porque es que la vía es una cosa que uno va mirando, ay, qué bonitito, qué bello, qué ese, cuando de pronto se encuentre con un rancho horroroso y lleno de basura y de cosas, ustedes se imaginan lo que va a pensar un turista y vea esos cochinos, miren lo que tienen en la vía, hasta con la fobija puesta, tienes a ganar cosas, como nos toca a los otros. Entonces, yo, como propietaria de mi frente, no me encanta que me vayan a ir a colocar ni una cosa de esas. Entonces, creo que me encanta mejor lo de la bahía, porque eso va en un sitio determinado, bonito, y que no haya quedado tan poco, como está cruzando, como está pasando tu piel. Exacto, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿sí? Una última pregunta. Bueno, de lo que escuché, eh, sí, Sí, en efecto, hay que hacer, de hecho, otra opción, ¿sí? Que es de hacer bahías que no estén una en frente de la otra, ¿sí? Claro que eso disiparía el que va a parar acá y el que va a parar allá, pero en efecto hay que hacer esa opción, que es de ubicar una, dos o tres bahías, ¿sí? En ciertos sitios. Eso también distribuye a las personas que van a comprar, ¿no? Pero también hay que hacer esa opción, ¿sí? Y como le digo, también por eso me presentaron las opciones individuales, para quien sienta que está muy leo, o por lo que habíamos dicho, por el motivo de que ya no pueda venir aquí y contiene que estar allá, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la atención. Quedan con los demás compañeros. Bueno, entonces, agradecerle al ingeniero por su presentación tan significativamente buena. Como dicen por ahí, todo entra por los ojos, ¿sí o no? Claro. Si nosotros tenemos bien presentadito nuestro negocio, nuestra actividad, la gente le da gusto arrimar y comprarlo. ¿Eso sí o no? Sí. O sea que lo que estamos buscando aquí es eso. Lo que estamos buscando es mejorar toda la presentación de lo que hacemos para que sus negocios generen más qué? Más dividendos, más ingresos, más utilidades. O sea, entonces, pero, insisto, todo esto es posible siempre y cuando todos estemos en el mismo bote. ¿Qué quiere decir que estemos en el mismo bote? Que rememos para el mismo lado. Porque si uno rema para un lado y otro rema para otro, aquí no se podrá hacer nada, ni posibilidad de completar nada. Entonces, dos cosas. Aquí hay una pregunta aquí de la señora Nelly que nos estaba planteando el tema de su negocio en la casa. Cuando yo hice la introducción estaba diciendo que también íbamos a hablar de los negocios que están en la casa y que se van a ver afectados. Pero rápidamente les voy a decir, una de las cosas que se está discutiendo con el consorcio tiene que ver con esa compensación a los negocios que están en su casa, en la tienda, que se van a ver afectados, los negocios comerciales y todos aquellos a efectos de ver cómo va a ser ese tipo de compensación. Si ustedes recuerdan, en días pasados estábamos allá en la casa campesina, hicimos unas fichas donde ustedes establecían todos los requerimientos, hasta las utilidades que establecían y les hablábamos de que estábamos buscando hacer la concertación con el consorcio para ver cómo y de qué manera se daban las medidas de compensación. Hay una resolución para que ustedes la revisen, la graben, la piensen y la miren, que es la que en teoría aplica el consorcio para estimar la compensación de los negocios. Y es la resolución 545 de 2008. Esa resolución 545 de 2008 es la que ellos están tratando de considerar como el eje de referencia o el punto de referencia para establecer la compensación de los negocios, tanto de los que están en la ocupación de vía como los que están en sus casas y que determinan básicamente dos cosas. Y por eso estamos nosotros en la discusión, porque la propuesta nuestra es distinta. Nos está diciendo que todos aquellos negocios que ellos se consideran informales, estamos diciendo que los negocios que no están formalizados, que no están legalizados, están estableciendo una medida de compensación de entre 3 y 6 salarios mínimos. Una medida de compensación de entre 3 y 6 salarios mínimos para aquellos negocios que estando establecidos no tienen formalizado su actividad. Estamos hablando de más o menos un promedio entre 2 millones 500 y 4 millones y medio, más o menos, está diciendo que sería la compensación. De igual manera, para los que tienen sus negocios formalizados, que tienen su cámara de comercio, que tienen todos sus elementos específicos, que declaran renta, porque ese es el punto especial para los que están en negocios formalizados, les van a estar estableciendo una compensación sobre la base de la utilidad neta. El día que nosotros estábamos haciendo el ejercicio, les demostraban como nosotros establecíamos la utilidad neta, que eran los ingresos que yo tengo, restándole los gastos. Entonces, están diciendo que sobre esa utilidad neta, van a dar una compensación y hasta un monto de, más o menos, 20 salarios mínimos, que estaríamos diciendo que son más o menos cerca de 15 o 16 millones de pesos. Eso en términos de la compensación por la afectación de los negocios. Obviamente, yo creo que aquí, yo no sé si alcanzaron ayer, con el ingeniero Freddy en la gestión previa, yo tuve que salir a demostrarle que cuando se tiene un negocio, una vivienda y allí existe un negocio, pues se valoran todos los bienes que están allí, ¿no? La infraestructura, todo lo que tenga, todo, vitrina, todo, y también eso lo pagan. De igual manera, se dice que si el negocio tiene, o la empresa tiene, trabajadores, pues a esos trabajadores le dan una compensación más o menos por, del salario que tienen por 3 a 6 meses. Esos son los negocios que están establecidos. ¿Qué estamos planteando nosotros desde el consorcio, desde el consejo? Pues estamos diciendo, y eso por ejemplo les digo, que todo esto es de negociación. Esto es de concertación. Estamos diciendo, señores, nosotros pues no estamos de acuerdo con que se aplique la medida que está establecida en esa resolución 545. ¿Por qué? Pues porque en nuestras comunidades hay una tradición cultural, una cosmovisión y una situación de precariedad económica que no ha permitido que históricamente la gente formalice sus negocios. Eso estamos argumentando nosotros. Eso estamos diciendo nosotros, y eso es lo que, eso es que estamos en la pelea, en la puja, no digamos pelea, en la discusión, en el conflicto, en el negociando. Nosotros estamos diciendo, eso no se corresponde con nuestras comunidades. En consecuencia, señores, no podemos esperar que ustedes nos midan con ese vacío. Por ello estamos planteando posibilidades de que a esos negocios que tienen esa consideración de informalidad, se les dé una compensación superior y ojalá, como mínimo, si pudemos mejorarla, llegue a por lo menos 12 salarios mínimos. Como mínimo, como mínimo, dependiendo de la especificación o de la utilidad en ellos. Esa es una puja que tenemos hasta el momento, no quiere decir que eso ya lo estén validando, que eso esté aprobado. Estamos hablando de los negocios que están considerando, ¿qué? Informales. De los negocios formalizados, de igual manera estamos diciendo que ese tipo de compensación que apenas llega hasta 20 salarios mínimos, por lo menos, se duplique cuando más o para que se genere un mayor nivel de compensación. En ese tipo de situaciones estamos en la discusión, eso es lo que hemos venido planteando nosotros, a efecto de que nuestras comunidades mejoren considerablemente su compensación. ¿Qué estoy siendo claro de eso? Todas las fotos, todos los textos. Todavía eso no está validado, todavía no se ha concertado, todavía no está aprobado. Depende de la discusión que tengamos que hacer. Y ellos la mandan sábado hasta el lujo para que yo lo imprima. Esperamos pues que la comunidad apoye las iniciativas que nosotros estamos tratando de construir y que ojalá se validen y que podamos salir airosos en este tipo de apuestas. Ahora, seguidamente lo que hemos comentado es básicamente la posibilidad de que las bahías y las tantos colectivas como las posibilidades de alternativas individuales pasen. Lo que vamos a plantear seguidamente después de esto, si no hay otra pregunta pues que quieran ustedes que absorbamos, que se quede ahí en el tintero, que no esté siendo clara. Ahora, vamos a pasar a hacer un ejercicio de distribuirnos por veredas, no es doctora, usted yo voy a dejar a la doctora que les explique porque vamos a hacer es como una especie de tallero de conversatorio para resolver una situación. Sí, 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 sí. Un lugar, un terreno para hacer un ejercicio de acopio. Y donde todos los cultivadores de Mármica y Lacham puedan llevar su producto y lleguen los comprados en mayoritario de niños. Después de eso, porque todavía no se ha dado que el físico nos dé el cinto, que la valga, que entonces como se da eso, entonces sí se puede hacer ese ejercicio de un plato que hay. Dentro de las propuestas que estamos haciendo en el concesionario también está la construcción de centros de acopio para estas cadenas productivas que tenemos. Ya el Bambu y Lacham, ya la ciudad de La Piña, de Chontabrulo, de todo lo que estamos planteando la construcción de centros de acopio. Yo tengo una casa arrendada con bodegas, entonces pues yo entro en este grupo de, aquí estoy afectado, entonces para la fecha que nos observamos también entro ahí. La casa, la casa desaparece, pues la si desaparece. Ah bueno, usted tiene ahí, van a tener que darle tanto al dueño, como usted una compensación por lo que se llama el lucro cesante y todo eso. ¿Están bien de acuerdo? ¿Por qué? ¿Una pregunta? ¿Verdad? Bueno, esa pregunta si no estoy en capacidad de responderla yo. ¿Y qué te digo? Porque, pues eso sí habría que planteárselo por la idea del consejo, pues yo soy apenas un asesor que me permito, porque no sé si hay que plantearse lo que no se den consideración al que usted. La propuesta que hizo aquí, que vinieron en ese punto, ¿ok? Vamos a ver unas marías de… generales, ¿cierto? La propuesta es una media general. en los casos que no se pueda por sí más particulares también planteó una de bahías individuales eso también está por no central con eso le puse a la pregunta acá de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad ¿Qué es el sentido de que se entiende a la mitad de la mitad de la mitad de la mitad? por eso, por eso, por eso entonces la idea es que hay temas de bahías individuales o apuesto individual pero eso vamos a revisarlo de manera específica ¿estamos de acuerdo? allá es que hay una suerte, hay más de 20 vendedores, ¿cierto? entonces la misma propuesta sería para hacer una... una... esa es la que se entiende ¿me vieron? entonces ahora se la responde perdóname es que para poder iniciar el ejercicio entonces la idea la idea es que vamos a reunirnos ahorita por grupos por grupos a efecto de responder unas preguntas que vamos a hacer con unas preguntas orientadoras para validar parte de lo que estamos haciendo aquí entonces la... la idea es que ven por acá es que ven por acá venga no, yo quiero... buenos días David ya tenia que meter esa discapacción no... era la... está el artista que eso tenía todo... un proceso que ya es una discapacidad y se venía con... pero... pero, también hay que tener en cuenta que los negocios tendrán que ser certificados por el consejo porque se puede dar una habitación ¿la dinámica ahora cuál es? que nos podamos reunir por las veredas se reúnen las personas de Mandibá las personas de Cachimbal se reúnen las personas del Arca y las de Quinamayó ese es un grupo, Arca y Quinamayó un grupo y vamos a hacer otro grupo con las personas de Alegrías el Tajo ¿listo? entonces vamos a reunir, si hay de Santa María pues nos fuimos aquí en el grupo de Alegrías vamos a empezar a a consolidar todas esas inquietudes que hay y hay unas preguntas orientadoras es decir entre ustedes hay otra inquietud que simplemente la pueden plantear voy a leer las preguntas y nos empezamos a reunir 1. ¿Cómo creen que podrían ser reubicados en sus negocios? 2. ¿Creen ustedes que las Bahías tienen beneficio para la comunidad y la economía de sus familias? 3. ¿Por qué tienen ese reubiciento? 7. ¿Qué no se pierde en su país ? 7. Si están de acuerdo con las Bahías igual la otra se la voy a pasar a cada uno si están de acuerdo con las Bahías ¿cómo creen que podrían ser? 7. Consideran beneficioso formar asociaciones para fortalecer sus negocios y potenciar la necesidad de sus familias 5. ¿Qué tipo de asociación y cómo podría llevarse a cabo esta iniciativa? 6. ¿Qué inquietudes tienen frente a la reubicación de sus negocios? Entonces, les pido por favor, nos reunamos por las veredas. Mandibá, Cachiná.